Hace un año Leopoldo se enfrentó al régimen y nos pidió a todos que nos visteramos de blanco como símbolo de paz. Este 18 de febrero vístete de blanco y saca a partir de ese día por la ventana de tu casa un pañuelo blanco porque queremos libertad, justicia, democracia. ¡Liberen a Leopoldo!